Pilar Bustos En la edad se mudó a Chile, donde en los campos de Chilán empezó su interés por la pintura y los caballos. En 1961 se mudó a Cuba e inició allí sus estudios artísticos en la Escuela Nacional de Arte, en el barrio de Cubanacán al oeste de la Habana. Allí inició su vida como artista con sus primeras exposiciones. Pilar descubre cada día nuevos caminos a partir de la urgencia y necesidad de difundir su trabajo. Dibuja, experimenta y revela los diversos aspectos de este mundo lleno de caos, que en la mirada de un artista, adquieren una visión diferente. Ah, es una pintora enamorada de la imagen punto continua, produciendo sus obras con amor y pasión. Fuertemente comprometida con el feminismo, sus dibujos posicionan al cuerpo, nuestro primer territorio, como espacio de encuentro de todas las diferencias intragenéricas. Pilar despoja su dibujo de todo lo innecesario. Silencia la lidia para dejarnos presentir una continuidad. Exentos, desprovistos y parcos exaltan sólo lo esencial y en un doble movimiento abrazan los cuerpos y atrapan la mirada.